...temporalmente se ha permitido por la ley. Y esta gente estaba autocalizando el proceso de compras públicas, estaba saboteando prácticamente. Cada secretaría, cada institución del Estado es responsable a través de su gerente administrativo de las compras públicas, siguiendo todo el alineamiento de la ley de contratación del Estado. Así que en ese momento, pues, cada persona es responsable de sus actos. Yo no creo que eso haya sucedido, que hayan compras anormales, simplemente, que se juntó un gran monto de compras porque la secuencia y el atraso que había en la ejecución del presupuesto anteriormente, por las culpas de los CPC, que estaban saboteando al gobierno. Consiguieron que cada secretaría compró en base a la ley. La ley de contratación del Estado está vigente y ellos están aplicando esa ley para compras. Lo están haciendo, me imagino, en este momento, porque es responsable de cada uno de ellos. Ellos tienen que responder en cada uno de sus ejecución de su presupuesto. Pero quiero insistir, ellos están ejecutando su presupuesto en base a ley, a la ley de contratación del Estado, que es permanente y es válida en este momento. Está siendo, pues, utilizada para las compras públicas. Hay diferentes modalidades de compras públicas, compras directas no existen en este momento. Únicamente diferentes modalidades dependen de los montos y los techos. Yo considero que mi opinión personal es que se ha hecho un trabajo normal, lo que procede y los montos son grandes porque al final de año se ejecuta el presupuesto con mayor cantidad. Acuérdate que al principio dicen que fue la ejecución muy leve del gobierno y por ahí estamos ejecutando permanentemente con buenos volúmenes y también se quejan. Entonces, yo creo que hay un problema de político en esta publicación. Lógicamente, una publicación distractoria que está con el asunto del juicio de New York, me parece a mí que es el momento propicio para poder distraer la atención del pueblo doleño. ¿Es en este gobierno el primer caso que se da a conocer sobre valoraciones de compras o es el primero y también que se haría en estos casos? Bueno, eso no podemos contratar que fue sobre valoración. Tienen que probarlo. Los clientes administrativos de cada institución tienen que responder porque si fue cierto eso, tienen que responder el Tribunal Nacional de Compras. Pero, Tribunal Nacional de Compras. Entonces, yo creo que realmente no podemos decir que fue una compra sobre valorada. Hay que esperar que el Tribunal de Cuentas pueda supervisar esas compras y ellos tienen que darle un informe al Tribunal de Cuentas de su actuación y ellos también, inclusive, rinden una fianza al Estado. Así que el gerente, los gerentes administrativos son responsables de las compras. Insisto, en base a la ley de contratación del Estado, que es válida en este momento, ella está haciendo la referencia para las compras. Decidió, como representante, la empresa privada, visto que muchas veces también en lo que cae, se complierte en un obstáculo para agilizar las compras que hace el Estado. No, no, los compradores públicos rectificados, no todos los suspendimos por 60 días únicamente y se ve que la ejecución fue mayor en los últimos dos meses y eso significa que hicimos una decisión correcta.